Bienvenidos a mi curso de Química, Energía y Sociedad que se imparte en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. En el plantel Iztapalapa II Benito Juárez, su servidor Sergio Gasca, iniciaremos con el tema que se llama Energía, conceptos e ideas básicas. Bueno, es un curso de Química y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la química y la energía? Vamos a recordar algo que vimos en cursos pasados, en los que vimos que el gran científico inglés John Dalton definió a un cambio químico o a una reacción química como un reacomodo de átomos. Es decir, los átomos que componen la materia se van a desconectar entre ellos y se van a volver a conectar de otra manera. Y esa nueva manera de conectarse va a constituir nuevas sustancias. Y bueno, para que ocurra un cambio químico, la energía siempre va a estar asociada, siempre va a estar involucrada. No podemos concebir a un cambio químico sin la participación o sin la manifestación de la energía. Y eso es algo que vamos a ver a lo largo de nuestro curso. Bueno, sí, suena muy fácil y muy bonito. Pero, ¿qué es la energía? La energía se define como la capacidad de realizar trabajo, de generar cambio o de producir, yo diría que y de producir movimiento. Si recordamos aquella vieja serie de Transformers, que es de mi época, de allá de los ochentas, o si ustedes la vieron por ahí, una de las broncas que tenían los Autobots con los Decepticons, es que estos últimos andaban buscando la manera de almacenar energía en los famosos cubos de Energon, que ahí están viendo, que los traen allí Soundwave, el grandote que está a la izquierda, uno de sus enanitos, y del lado derecho algunos otros Transformers con sus cubos de Energon, pues que era energía que ellos almacenaban para poder derrotar a los Autobots, y al derrotar a los Autobots, tendrían el control de Cybertron o Cybertron, que era el planeta donde vivían, y después querían, como todos los malos, empezando por Megatron y luego con sus secuaces, pues de dominar al universo. Entonces, vean que hasta en las historietas, hasta en los dibujos animados, la energía tiene un papel primordial. Entonces, repito, la energía es la capacidad de realizar trabajo, de generar cambio, y de producir movimiento. Ahora bien, por ahí está la palabra trabajo. ¿Qué trabajo con la palabra trabajo? Pero vamos a referirnos al trabajo en terrenos de la física. Trabajo que vamos a abreviar con la letra T, o W, de work, en inglés, ¿no? Y el trabajo matemáticamente se define como el producto de la fuerza por la distancia, W igual a F por D, o si nos ponemos un poquito más finos, W es igual a F por D, por el coseno de Z, Z, o como se diga, perdón. ¿Sí? Bien. Yo creo que los compañeros amigos míos físicos, tal vez me regañen porque estoy simplificando mucho, pero no me voy a adentrar en terrenos de la física, sino que solamente quiero que tengan una idea de cómo, de qué tiene que ver la energía con todo esto. Bueno, el trabajo en física es el producto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y del desplazamiento del cuerpo en dirección de esta fuerza. Mientras se realiza trabajo sobre el cuerpo, se produce una transferencia de energía al mismo, por lo que puede decirse que el trabajo es energía en movimiento. Aquí vemos a estos dos jóvenes que están empujando a una caja, están ejerciendo una fuerza sobre esa caja y la están desplazando por una distancia, es decir, al aplicar la fuerza están haciendo que esa caja se mueva. Y para entrar un poco más en detalle, dentro de la caja está mi amigo el pollo comiendo su maíz y como está dentro de una caja ya se cree no el gato de Schrödinger, sino el pollo de Schrödinger. ¿Sí? Bueno, ahí está el pollito. Y ese trabajo se mide en joules, es decir, en newtons por metro, en fuerza que se aplica por una distancia. Ahora, aquí estamos viendo un poquito más de ese trabajo. Se está aplicando una fuerza, ahí vemos la F de fuerza, como todo vector, y vemos que se mueve el objeto por una distancia. Este objeto, como en el caso de los jóvenes, se está desplazando de manera horizontal, pero también los jóvenes podrían subir esa caja por un plano inclinado, por una pendiente, y ahí es donde se manifiesta el coseno de teta, que es la letra griega que ustedes están viendo. Que ya no sé si se pronuncia teta o se pronuncia zeta, pero eso se los dejo a los que conocen del lenguaje. Entonces estamos viendo en el segundo caso, donde está el cuadrito, cómo se desplaza el objeto por un plano inclinado, y la fuerza se tiene que aplicar, ya no sobre un eje horizontal, sino sobre el ángulo que se forma con ese plano, con ese plano inclinado. Muy bien. Muy bien. Si vamos al CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología de México, que es el que se encarga de estos asuntos relacionados con las medidas, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. ¿Qué? Es lo que dice nuestro buen amigo John Travolta, dice, pues eso con qué se come. Pero tranquilos, no vamos a utilizar esa definición del CENAM, eso es nomás para que vean lo que dicen una institución muy importante. Así que tranquilo John, no va a haber bronca. Dicho de otra forma, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. De nuevo, podemos ver algunos términos matemáticos involucrados ahí. Estamos hablando de la segunda ley de Newton, que ahí lo están agarrando a manzanazos. Nomás ahí, ¡ouch! Fuerza es igual a la masa por la aceleración, o fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que vamos a representar por la letra G. De nuevo, amigos físicos, no me regañen, solamente quiero ejemplificar algunas cosas de la manera más sencilla. Recordemos que la masa es cantidad de materia, tiene que ver con las partículas que forman nuestra materia. Que recuerden que la materia son las cosas, los objetos, los materiales de los cuales está hecho nuestro universo. Y la aceleración es cambio de velocidad, vamos a una velocidad y esta velocidad aumenta o esta velocidad disminuye. Y la expresión matemática de esa aceleración es igual a A, perdón, es A igual a B sobre T, donde B es la velocidad y T es el tiempo. Aquí los manzanazos que está recibiendo Sir Isaac Newton, el gran científico inglés, los está recibiendo con la masa de cada manzana y la aceleración de la gravedad que está experimentando ese sabroso fruto. Y bueno, la velocidad o B es igual, en términos más sencillos, a la distancia entre el tiempo, es decir, a la distancia que recorre un objeto en cada segundo o en cada unidad de tiempo. Le cambio porque si no se le va a hacer un chichón al buen Isaac y luego nos va a regañar. ¿Y qué tienen en común todas esas expresiones matemáticas? La del trabajo, la de la fuerza, la de la aceleración y la de la velocidad, que son las que vimos en momentos pasados. Pues todas ellas tienen en común la palabra movimiento. Así como John, aquí está de nuevo John Travolta, con esta guapa rubia que es Olivia Newton-John. Ahí se están bailando, muy a gusto, en la película Gris, Vaselina aquí en español. Recomiendo verla, es sobre unos muchachos por ahí en los años setentas. Ahí véanla, si escuchan el ladrido de un perro es Perseo, no lo puedo callar, pero en fin. Ahí se están moviendo. Y dato curioso, Olivia Newton-John es descendiente del señor que está ahí enojado, que vuelve a ser nuestro buen amigo Sir Isaac Newton. Yo creo que ya se puso celoso, dice, ¿cómo andas ahí con John Travolta? Búscate otro que sea más físico. Dices que tiene buen físico, dice Olivia Newton-John. John, perdón, que también era nieta de Max Born, un gran científico, o es nieta de Max Born, que fue un gran científico, que ganó el premio Nobel de física. Entonces, ahí tenemos que hay en común entre John Travolta, Olivia Newton-John y Sir Isaac Newton, pues ya les dije. Pero regresemos a nuestro tema, no nos perdamos con películas y con historias que a lo mejor no vienen. Bueno, ya hablaba de la energía de movimiento, pero no es el único gran tipo de energía. Hay dos grandes tipos de energía. Hay otro tipo de energía que puede estar almacenada. Y esa energía que está almacenada es la energía potencial. Y la energía que se está manifestando o que está asociada al movimiento es la energía cinética. Ven ustedes que donde dice energía cinética, abajito está su servidor cuando estaba joven. Estoy ahí con una cuerda dándole vueltas a un tabique con el que quiero romper la ventana del vecino que hace mucho ruido y no me deja dormir. Entonces, a la hora que está girando ese tabique, hay movimiento y la energía asociada al movimiento de ese tabique que está ahí amarrado es la energía cinética. Por otro lado, la energía almacenada es la energía potencial. ¿Y qué mejor energía potencial, energía almacenada, que una buena guajolota, una buena torta de tamal? Ahí parece que es verde, ya se me antojó. No les voy a invitar, ustedes vayan con su tamalero favorito para que les invite. Yo no, porque ya están muy caras. Pues esa energía potencial que puede quedar almacenada, después de que me coma mi guajolota, me voy a sentir muy bien como para moverme y girar ese tabique y arrojárselo a la ventana del vecino para que se calle. Veamos el otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo a Olivia Newton-John, ahí al centro, está sosteniendo una pelota. Cuando está sosteniendo la pelota, podemos considerar que todavía no hay movimiento. Es energía que está almacenada. ¿Sí? Eso es la energía potencial. Al momento que Olivia Newton-John suelta la pelota, por acción de la gravedad, esta pelota se va a estar moviendo hacia abajo. Cuando la pelota se está moviendo, la energía potencial se está transformando en energía cinética. Es muy importante que tomen en cuenta esas conversiones de energía potencial a energía cinética o energía cinética potencial, porque nos permitirá entender muchas más cosas acerca de la energía, de la importancia que tiene, de cómo utilizarla mejor y para qué nos puede servir. Y bueno, si hablamos de energía, ¿en qué se mide? No voy a entrar en detalle en esta ocasión, pero vean la tabla. Tenemos un montón de unidades de energía. Si hacemos caso al Sistema Internacional de Unidades, ya hablamos de ello en Química 1, la unidad que utiliza el Sistema Internacional es el Joule. También lo pueden encontrar como Julio. Sí, pero para que no lo confundan con algún cuate que se llame Julio, pues llamémosle Joule. Y ese Joule se define como el trabajo realizado por una fuerza de un Newton cuando ocurre un desplazamiento de un metro en dirección de la fuerza. Es decir, un Joule es lo que equivale a multiplicar un Newton por un metro. Es decir, el objeto que planteaba diapositivas atrás, si ese objeto se mueve un metro, y aplicamos un Newton, lo que tenemos es un Joule. Y hay varias unidades ahí, les decía. Algunas van a ser importantes y sería bueno que las tomáramos en cuenta. Una de ellas es la caloría. En su momento definiré lo que es, por esto que es una unidad muy utilizada. Otra de ellas que me parece importante es el kilovatio o kilowatt hora. Tan importante porque nos cobran el recibo de la luz en esas unidades. Otra también que vamos a utilizar mucho es la caloría grande, que es el equivalente a mil calorías, y que es la que se emplea para los alimentos. Ya veremos cómo, ya veremos por qué. Otra por ahí que se utiliza bastante en químicas, el electrón volt, o electrón voltio. Ahí la pueden ver. Las BTU o British Thermal Unit. Ahí las pueden ver también. El caballo de vapor por hora, también es interesante. El Ergio. No Sergio como yo, sino Ergio. Y algunas otras que emplearemos menos, o que quizá ni empleamos. Pero básicamente, la del sistema internacional, repito, es el Joule. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo eso de la energía cinética, la energía potencial, y todo este rollo que es muy físico? Con la química. ¿Qué tiene que ver el movimiento? La energía, recuerden, va a estar muy asociada a movimiento. Acuérdense de Travolta bailando con Olivia Newton-John. Pues vamos a recordar algo de química 1. Recordemos al modelo cinético molecular. El modelo cinético molecular, entre otras cosas, nos propone que la materia está formada por partículas muy pequeñitas, por esferitas, que van a ser las moléculas. Supone que las moléculas son esferas pequeñitas. Y estas esferitas pequeñitas van a presentar siempre movimiento. De hecho, la palabra cinético quiere decir relacionado al movimiento, o relativo al movimiento. De tal modo que si ustedes tienen un hermanito, un sobrinito, un pariente, un vecino, que dicen que es hiperquinético, o hipersinético, quiere decir que se mueve mucho, que no se puede estar quieto. Para que traten de recordar bien lo que significa cinético. En pocas palabras, las moléculas se mueven siempre. Aquí estamos viendo una molécula de cloroformo que se está moviendo. Tenemos al centro el átomo de carbono, y tenemos ahí un átomo de hidrógeno enlazado, y otros átomos de cloro también enlazados, que se están moviendo junto con todo lo demás. Ahí estamos viendo que la molécula presenta movimiento. Es decir, que las moléculas tienen energía cinética. Podemos suponer, o podemos ver, mejor dicho, que hay dos tipos de movimientos entre las moléculas, dos grandes grupos de movimientos. Los que ocurren entre distintas moléculas, y los que ocurren dentro de una misma molécula. Si vemos los movimientos que ocurren entre distintas moléculas, es decir, los movimientos, las interacciones intermoleculares, y recordamos nuestro modelo cinético, no importa que tengamos sólido, líquido o gas, siempre hay movimiento de ellas. En el sólido están en lugares fijos esas moléculas, pero presentan un poquito de vibración, se están moviendo. En el líquido se deslizan unas sobre otras, las podemos ver. Y en el gas, el movimiento es más intenso, y chocan contra las paredes del recipiente. Es un recordatorio de el modelo cinético molecular que alguna vez vieron en Química 1. Pero si pensamos también en el movimiento dentro de una molécula, veamos los dibujitos, los esquemitas del lado derecho. Puede ser que haya un estiramiento simétrico, es decir, cada bolita es un átomo, y los átomos, los palitos, las líneas con las que están unidos, son los enlaces químicos, y va a haber movimiento dentro de esa misma molécula. Saltamos un poquito más arriba del modelo cinético molecular, y ahora vemos que las moléculas no son tan esféricas como nos decía ese modelo, sino que tienen ciertas formas. En la primera gráfica, en el primer dibujito que dice estiramiento simétrico, imagínense que la bolita que está abajo, no es la bolita que sube y que baja, sino que la bolita que está abajo, es un átomo, es el cuerpo de ustedes, y las bolitas que están arriba de las líneas negras, son sus manos, y las líneas negras son sus brazos. Si el estiramiento es simétrico, hagan de cuenta que es como cuando ustedes están bostezando y estiran los brazos, ahí hay un estiramiento simétrico. Puede haber un tijereteo, es decir, ustedes tienen sus brazos hacia arriba separados y los juntan, como si fuera una tijera, juntan y separan, como cuando usan una tijera para cortar. Puede también haber un movimiento de aleteo, imagínense como aletea una gaviota, como se mueven las alas de la gaviota, sería algo muy similar. Puede también haber un estiramiento asimétrico, un brazo se estira y el otro se acorta, como si estuvieran bailando en la música de los setentas de John Travolta. Un bracito va para arriba y el otro va más para bajito. Ustedes lo pueden intentar ahí en sus casas para que se diviertan un poco. También puede haber un balanceo, un bracito para adelante y otro bracito para atrás. Y también puede haber una torsión. Los brazos se mueven en direcciones opuestas. Esos son los movimientos y otros más puede haber que presenten una misma molécula. Y recuerden que esas líneas son enlaces químicos. Que los enlaces químicos son fuerzas de atracción. Así que, si pensamos en esto, recordando lo que había comentado John Dalton, esos enlaces químicos de moléculas que se están moviendo, bajo ciertas condiciones, van a romperse y van a unirse con otros átomos. lo que va a dar una reacción química. Que recordemos que una reacción química es cuando tengo sustancias de inicio que son los reactivos y que esas sustancias de inicio interactúan entre sí para formar otras sustancias nuevas que son los productos. Esos enlaces químicos que se rompen y que se vuelven a formar y que hacen que la molécula nueva tenga otra forma, tenga otra estructura y tenga otras propiedades. Solo van a poder moverse, esos átomos solo van a poder cambiar de lugar, solo van a poder reacomodarse, como bien nos decía Dalton, con la participación de la energía. Es decir, hay veces que necesitamos energía para que los reactivos puedan cambiar a productos. Pero también hay veces que cuando los reactivos y los productos interaccionan van a generar energía. Y esto va a ser muy importante para la vida cotidiana, en la cual la energía la estamos utilizando para muchas cosas. para poder hacer esta presentación requiero de energía eléctrica y de energía luminosa para que funcione mi computadora. Ustedes requieren su torta de tamal para estar activos y no dormirse en las clases. Necesitamos gasolinas para poder echar a andar nuestros autos o que los microbuceros puedan hacer funcionar sus cajas todas estas todas feas para que nos puedan llevar de un lado a otro. O no gasolina pero también puede ser gas. O el metro requiere energía eléctrica. Y así muchos otros ejemplos. Que eso es tema que veremos en otra clase. Por ahora solo quería mostrarles algunos aspectos básicos que vieron en otros cursos y que requerimos que se repasen y que pongamos en el contexto adecuado para hablar de la importancia de la energía en nuestra sociedad. Porque posteriormente veremos cómo está involucrada la energía en los cambios o en las reacciones químicas. Así que muchas gracias a todos por atender a esta presentación y nos vemos en el siguiente video. Saludos.